www.feyyaz.com 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 Me acompaña también el Teniente de Alcalde Delegado de Matalascaña y el técnico encargado de esta obra, Dani Brioso. Decir que estamos muy contentos porque ya estas obras están empezando, y de hecho van a tener un plazo de ejecución relativamente corto, en torno a un mes, mes y algo, quiere decir que de cara al verano van a estar en marcha, y se trata de una obra muy esperada, no solamente por los vecinos de Matalascaña, por el sector comercial, hostelero y hotelero de Matalascaña, sino fundamentalmente por los que nos visitan, los turistas, y fundamentalmente por aquellos que nos visitan en invierno. Y digo esto porque se trata de los aseos, una obra integral de todos los aseos del paseo marítimo de Matalascaña, y algunas zonas más, que ahora explicaré cuáles son, donde vamos a dar un salto cualitativo respecto de estos aseos. Se tratan de unos aseos autolimpiables, donde la idea es dar servicio a todas las personas que nos visitan, sea temporada alta o sea temporada baja. Es decir, en temporada alta no tenemos problemas, los aseos están abiertos, están funcionando, no hay ningún problema, hay restaurantes, bares y demás abiertos. ¿Qué ocurre? Pues en temporada baja normalmente hay pocos establecimientos abiertos y resulta que aún así en temporada baja tenemos muchos visitantes, sobre todo porque Matalascaña, que como sabéis está dentro de un municipio turístico que es Almonte, está incluida dentro de los itinerarios del incerso, uno de los destinos dentro del incerso. Eso significa que durante el invierno tenemos muchísimas personas, personas, sobre todo personas mayores, que nos visitan. Los aseos son un servicio fundamental para ellos. ¿Qué ocurre? Que en el paseo marítimo, por ejemplo, que es la zona más transitada, más visitada por todos estos turistas en invierno, pues prácticamente los bares y restaurantes están prácticamente cerrados, con lo cual los aseos están también cerrados. No tienen oportunidad de ni un lugar donde hacer sus necesidades. Algo tan básico como eso. Bueno, pues este equipo de gobierno entendió que esa era una prioridad. Cuando la Junta de Andalucía sacó la convocatoria de subvenciones para mejorar destinos turísticos como este, un destino maduro, pues lo tuvimos claro. Primero, porque cumplíamos varios objetivos. Primero, prestar servicios básicos a la ciudadanía, que eso es fundamental. Mejorar la imagen turística de Matalascaña, porque sin lugar a dudas, el tener estos servicios puestos en marcha durante cualquier época, va a mejorar la percepción de los ciudadanos del lugar donde están. Y por otro lado, el salto cualitativo en cuanto a la calidad. Es decir, vamos a pasar de unos aseos convencionales a unos aseos autoolimpiables, con la última tecnología. Y algo que a mí, como alcaldesa, me importa mucho, y lo saben mis técnicos y mi concejal, que es la accesibilidad. Nosotros, como sabéis, hemos incluido Matalascaña, es un destino turístico accesible. Todas las actuaciones que hacemos tienen como prioridad la eliminación de barreras arquitectónicas y el que todas las personas tengan igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los servicios públicos, a los equipamientos públicos. Y, por lo tanto, invertimos en esa materia. El año pasado, el Ayuntamiento de Almonte invirtió más de un millón y medio de euros en realizar obras para mejorar la accesibilidad. Y este año, pues, seguimos trabajando en la misma línea. Y esta obra se incardina dentro de esos proyectos para mejorar la accesibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque además de ser baños accesibles para personas con discapacidad o con movilidad reducida, digo, discapacidad física, también están preparados, y esto es la novedad, están preparados para discapacidades sensoriales, tanto ciegos como sordos. En ese sentido, pues, los aseos están preparados con una locución, por ejemplo, para la discapacidad visual, donde te van indicando todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y para las personas con sordera, pues, tiene un sistema de iluminación determinado para también hacer estas indicaciones. Con lo cual, bueno, pues, la verdad es que el salto cualitativo a nivel de tecnología, de prestar servicio, de mejorar la imagen de Matalascaña, pues, es tremendo. Y, desde luego, esto no había sido posible, porque es una inversión de 325.000 euros. Esto no habría sido posible sin la convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía. Que tengo que decir que este proyecto se llevó, pues, una de las mejores puntuaciones, por no decir, creo que tuvimos la primera puntuación por lo novedoso, por lo adecuado del proyecto, ¿no? Así que, bueno, pues, yo, la verdad, muy contenta de que ya veamos que esto se va a convertir en una realidad. Dentro de poquito podremos ver lo que sea verdad. Que los ciudadanos también están cansados de que les digamos, pues, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero al final están cansados de palabras, ¿no? La gente lo que quiere ver son hechos. Nosotros este proyecto, pues, llevamos bastante tiempo preparándolo, diseñándolo, lo metimos dentro de la convocatoria para que fuera una realidad para este verano. Pero la verdad es que no lo hemos anunciado, no lo hemos vendido, como dice la gente, no vendéis las cosas. No lo hemos explicado lo suficiente, ¿por qué? Porque nosotros queremos vender hechos y queremos explicar y darle cuenta a la gente de nuestra gestión, de lo que estamos haciendo. Es verdad que hay cosas que tenemos intención de hacer y también es importante contarlas. Pero esto es una realidad y es una realidad que viene siendo reivindicada en Matalascaña. Bueno, desde hace, yo le puedo decir que yo soy de aquí, de Matalascaña, me he criado aquí y desde hace 20 años se viene reivindicando la apertura de los aseos durante todo el año. Bueno, pues, por primera vez Matalascaña va a tener los aseos abiertos durante todo el año. Y eso ya no van a ser palabras que se las va a llevar el viento, eso va a ser una realidad. Así que estoy muy contenta y le voy a dar la palabra a la delegada, que no le voy a dejar casi nada que contar, pero sí que es verdad decir que no habría sido posible sin la apuesta de la Junta de Andalucía por Matalascaña, por este destino turístico, que es verdad, con destino maduro, que necesita de muchas inversiones. Son 325.000 euros, que no es poca cosa. Y estoy segura de que esta actuación no va a pasar desapercibida porque es una demanda social muy esperada y sin lugar a dudas ayuda a recualificar y a mejorar la imagen de nuestro destino turístico sin lugar a dudas. Así que en eso compartimos objetivos y delegadas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Así que te doy la palabra. Buenos días, muchísimas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de medios. En primer lugar, mis palabras tienen que ser de agradecimiento al Ayuntamiento de Almonte y sobre todo a su alcaldesa, a Rocío Espinosa y al equipo de gobierno que hacen una labor incombiable aquí, tanto en Almonte como aquí en Matalascaña. Era importante que la Junta de Andalucía estuviera hoy aquí para que viéramos el inicio o ya el proceso bien avanzado de las obras de estos servicios. Serán nueve aseos públicos que se van a colocar a lo largo de la costa de Matalascaña. Como bien dice ella, preferiblemente en el puerto deportivo, pero hay algunos más ubicados por Matalascaña. La inversión es importantísima, más de 327.000 euros, o sea, una cantidad bastante cuantiosa para un municipio que tiene un atractivo turístico tan importante como es Matalascaña y un ayuntamiento tan implicado turísticamente hablando como lo es el de Almonte. La inversión global no solo se centra en Matalascaña, si tengo que decir que la Consejería de Turismo y Deporte hace una inversión global en este tipo de ayudas de unos 789.000 euros en municipios como Punto Hombría, Cartaya, Almonte, como hemos nombrado, y Ayamonte, y que son ayudas importantes porque ayudan a equipar las playas que tanto potencial turístico y tan importante motor económico tienen para los municipios en sí. Y era muy importante que lo hiciéramos aquí porque Matalascaña es un centro turístico importante y porque va a ayudar a incrementar el número de visitantes durante todo el año, como bien dice Rocío, porque sabemos la dureza del invierno en la costa y este tipo de servicios va a ayudar a que durante el invierno, durante los meses de invierno y poder así acabar, ir acabando con la estacionalidad, tan nombrada en los últimos meses, con este tipo de instalaciones podemos ir acabando con esa estacionalidad. Y era importante que lo hiciéramos de la mano del Ayuntamiento de Almonte porque son quienes conocen las necesidades de las playas. Y por último me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad, estaremos lo más probable si todo va como tiene que ir, aunque va a cuenta gota por parte del Gobierno Central, las ayudas a la costa. Esperemos que esté todo a punto para el inicio de la temporada alta, confiamos en que así sea, confiamos en que el Gobierno Central, que dio su palabra y se comprometió con la costa onubense, agilice las ayudas que necesitamos para que todo esté a punto. Estoy convencida de que sí sea y con ayudas como esta por parte de la Junta de Andalucía estará todo a punto para que venga el mayor número de visitantes posible a las costas onubenses. Muchísimas gracias. Esa es la pregunta, alcaldesa, lo que acaba de decir la delegada. La verdad es que la sinergia se marca palpable a nivel, digamos, de gestión política por parte de Junta, por parte de Ayuntamiento, pero ¿y el Gobierno Central? ¿Qué tiene que decir la alcaldesa sobre el ministerio? A ver. Bueno, creo que me he pronunciado en varias ocasiones. Soy una alcaldesa que guarda la lealtad institucional. Creo que lo he demostrado a lo largo de toda la legislación. He tenido motivos para estar en la prensa, en la gresca, como a otros les gusta hacer la política. Yo soy política de trabajar, de romper zapatos cuando hay que romperlos, de reivindicar, de ser dura para reivindicar aquello que a mi pueblo le hace falta. Y es verdad que hace un mes, un mes y algo, estuvimos con la directora general, con esas obras de actuación del paseo marítimo. Yo creo que el ayuntamiento ha tenido un comportamiento leal en todo momento. Sin embargo, a día de hoy todavía no tenemos información de cuáles son las actuaciones que se van a hacer en Matalascaña. Y estoy preocupada. Y estoy preocupada porque una de las actuaciones más importantes que se van a cometer, que es la del paseo marítimo, además de la regeneración de la arena, que esa me preocupa, pero estoy segura de que el gobierno acabará haciéndola. O eso espero. Pero la del paseo marítimo requiere la coordinación entre dos administraciones. Porque es una obra que va a requerir una parte de intervención municipal. Es decir, que el ayuntamiento ejecute una parte de esa obra. Si yo no tengo información del ámbito de actuación, del alcance, en qué consiste la obra, de cuándo va a empezar, ni nada de nada, nada de nada, si van a hacer 50 metros o van a hacer 600, nada, pues yo no puedo planificar la parte de actuación que me corresponde como ayuntamiento. Con lo cual entiendo que a la lealtad institucional a la que yo estoy guardándole al gobierno me da la sensación de que no están guardando la misma lealtad con el ayuntamiento. Y yo no estoy ni criticando la actuación porque no sé todavía qué actuación es. No puedo decir, pues que es una actuación que es escasa. Es una actuación que no llega a todo lo que esperamos. Es que ni siquiera puedo criticar eso, que no estoy en un plan de crítica. Lo que pasa es que si yo no sé qué actuación es la que se va a hacer, yo no puedo programar la actuación. Y nosotros somos una administración, igual que la Administración General del Estado. También estamos sometidos a la ley de contrato del sector público. También estamos sometidos a la fiscalización y la intervención municipal. También estamos sometidos a toda la legislación vigente. Con lo cual mi actuación requiere trámites. Y la lealtad y la coordinación entre Administraciones y la cooperación entre Administraciones se realiza desde el diálogo. Y llevo dos semanas, dos semanas pidiendo cita con la Directora General de Costa. Porque hablamos con el Servicio Provincial y el Jefe de Servicio Provincial no tiene información para darlo. Por lo tanto, me tengo que ir a la Directora General de Costa. Ayer nos dijeron que nos daría cita el subdirector. Me da igual, no tengo ningún problema en que nos atienda el subdirector. Pero nos dijeron que nos atenderá el día 25. Yo no sé si las obras habrán empezado antes o no. El día 25 de mayo. Para decirnos en qué va a consistir la actuación. Y ahora yo tengo que iniciar trámites para contratar. Me parece que la lealtad institucional no es recíproca. Y ya uno también acaba cansándose. Aún así, yo tengo esperanza de que las actuaciones se acometan. Pero me parece que el compromiso donde no está cumpliendo la Dirección General es en la de la coordinación, en la de la cooperación y en la del diálogo. Que nos dijeron, no, no, no hace falta tener una siguiente reunión. Estamos en comunicación directa. Y no hay manera. Y eso no me parece lógico. Por eso digo que estoy un poco preocupada. Debo decir que los vecinos de Matalascaña están bastante cabreados. Bastante cabreados. Porque no hay información. Porque no vemos moverse en nada. Porque no vemos actuaciones. Sí, se está haciendo una pasarela. Una pasarela que es la menor de las actuaciones. Y estamos en la fecha que estamos. Entonces ya la verdad que sí que estamos un poco preocupados. Bueno, si tuviésemos información, estoy segura de que la preocupación desaparecería. Pero esto es como una cosa muy secreta. Que no nos pueden dar la información a los ayuntamientos y a los ciudadanos. De un núcleo tan importante como este. Salvo cuando pataleamos e insistimos para que nos la den. Yo me parece que las administraciones, al menos yo no estoy acostumbrada a trabajar así. Porque ya digo, si mi gestión como alcaldesa en este ayuntamiento se caracteriza de algo, es de ser leal institucionalmente a todas las administraciones. A todas. Exigir, cuando tengo que exigir lo que es justo para mi pueblo, desde el respeto y desde la contundencia de los argumentos, pero guardando la lealtad institucional cuando lo corresponde. Y me parece que a día de hoy, pues estamos todavía sin esa información. Cuando tengamos esa información, pues ya podré ser más dura o menos dura. Pero ahora mismo, la verdad es que lo que no tengo es información. Por lo tanto, lo que tengo es preocupación como alcaldesa. Estupendo. Dos cuestiones, Rocío. Sí. ¿Para cuándo estarán terminadas? Has dicho que la obra va a ser breve. Sí. ¿Y dónde se va a situar exactamente? ¿Qué puntos? Mira, te digo con exactitud, o bueno, Dani también nos puede decir con exactitud, la ubicación de todos los aseos, van a estar ubicados prácticamente en toda la zona del paseo marítimo donde hay aseos, se van a encastrar dentro, es decir, ahí vamos a aprovechar, quizás Dani lo puede explicar mejor que es el técnico o Miguel, vamos a aprovechar la zona que ya está, para no tirar un edificio que ya está construido, y bueno, malgastar el dinero público que ellos, para eso, soy muy exigente y ellos lo saben, entonces todo aquello que se puede aprovechar, decidimos, lo estuvimos viendo antes de presentar el proyecto y decidimos que se tenía que aprovechar, no está bien tirar una cosa que está bien. Bueno, pues muy buenas, mira, yo soy el técnico que lleva estas obras, son en total nueve aseos, de los cuales cinco son, como podéis ver, uno de ellos, exteriores, es decir, no son encastrables, y después existen otros cuatro que se encastran en módulos existentes en el paseo, ¿vale? Por empezar a enumerar, tendríamos uno en el aseo que existe actualmente en la Rotonda de la Peña, ¿vale? Seguiríamos por el paseo y llegaríamos hasta la zona de Dulcinea, tendríamos otro en la zona de la bajada del Chiringuito Naranja o el edificio Barlovento, otro en la bajada, justamente donde nos encontramos ahora, que es también un apeadero, en la zona de la depuradora, el siguiente encastrado sería en el edificio Alcotán, ¿vale? Esa zona, y el último estaría justamente al terminal del paseo marítimo, ¿vale? Es decir, que ocuparíamos, digamos, de manera equidistante dentro de lo que es el paseo marítimo, toda la zona, ¿vale? Después, fuera del paseo marítimo, tendríamos otro, en la zona, como dijo la alcaldesa, la zona del apeadero, que estaría en, digamos, nosotros le llamamos la zona de la avenida de las Adelfas, dentro de lo que es la carretera norte, la carretera norte estaríamos en el paseo Doñana, ¿vale? Que es una zona también de mucha afluencia deportiva, de niños y demás. Después nos vendríamos a donde estamos, ¿vale? Que sería también exento, es una zona también, un apeadero de autobuses, y yo creo que ya he dicho los nueve, exactamente, ¿vale? ¿Y el plazo de ejecución? El plazo de ejecución, se firmó el acta de replanteo el 30 de abril y tenemos un mes, ¿vale? Las obras son meridianamente rápidas porque llevan una obra civil, son hacerle una solera, es decir, una base sólida, los que van exentos y los que van encastrados, pues tienen una pequeña reforma dentro de lo que es el módulo existente. Entonces tienen un mes, ¿vale? Es decir, empezamos el 30 de abril, pues el 30 de mayo. De hecho ya la empresa está coordinando, porque los aseos vienen totalmente montados y solamente una vez hecha la obra civil, pues se encastran en la solera. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!